¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información, antes como cada día avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Pleno del Ayuntamiento de Cartaya aprueba una moción del equipo de Gobierno Municipal... ...para bonificar el aprovechamiento de pasto y tránsito de ganado como actividad tradicional de interés social. La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario celebra la Candelaria con la presentación de los niños y niñas... ...ante la patrona en medio de un gran acto de fe. El Centro Cultural de la Villa acoge este viernes a las 9 de la noche la obra Cóncavo Convexo... ...un espectáculo multidisciplinar que gira en torno a la danza. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo comenzando como siempre por el ámbito local... ...porque el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado una moción del equipo de Gobierno Municipal... ...para bonificar el aprovechamiento de pasto y tránsito de ganado como actividad tradicional de interés social. De esta forma el consistorio reduce de forma importante la tarifa establecida... ...en la ordenanza fiscal que aprobó el anterior equipo de Gobierno en el año 2018. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cartaya aprobó la moción del equipo de Gobierno Municipal... ...para bonificar el aprovechamiento de pastos y el tránsito de ganado como actividad tradicional de interés social. De esta forma el consistorio reduce de forma importante... ...la tarifa establecida en la ordenanza fiscal que aprobó el anterior equipo de Gobierno en 2018... ...para apoyar el desarrollo y mantenimiento de esta actividad tradicional... ...generadora de importantes beneficios sociales, económicos, medioambientales, alimentarios y de preservación del pinar. La alcaldesa Pepa González Bayo ha señalado también que con esta medida damos respuesta a la demanda... ...que nos han trasladado las personas que tienen cabezas de ganado en nuestro pinar... ...fomentando esta actividad y mejorando la gestión de los aprovechamientos del mismo... ...contribuyendo a la prevención de incendios y preservando la biodiversidad. El concejal de Medio Ambiente, José Ángel Rodríguez Marcelino... ...ha destacado que nuestro objetivo es que el ganado local se mantenga en nuestro pinar... ...pero también atraer más cabezas de ganado de nuestro entorno... ...porque es un beneficio para la conservación del monte... ...y para el fomento de la ganadería extensiva y sostenible... ...que es la ganadería del futuro. Por su parte el portavoz del equipo de Gobierno... ...en el debate plenario de la iniciativa, David Calderón... ...puso de manifiesto también el sentido de justicia fiscal... ...de una medida que beneficia a un número importante de familias cartalleras. La moción recoge que actualmente desarrollan su actividad en Cartaya... ...más de una decena de explotaciones familiares de ganadería extensiva... ...manteniendo 1.634 cabezas de ovino, 602 de caprino y 35 cabezas de vacuno. Finalmente la regidora local ha puesto en valor la labor histórica... ...que han realizado estos colectivos y en general el pueblo de Cartaya... ...de cara a la preservación y cuidado de las 12.000 hectáreas... ...que conforman el pinar cartallero... ...y ha destacado que seguimos trabajando para mejorar el aprovechamiento sostenible... ...del que es el pulmón verde de nuestro pueblo y de nuestra provincia. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario celebra la Candelaria... ...con la presentación de los niños y niñas ante la patrona... ...en medio de un gran acto de fe... ...y respetando todas las medidas de seguridad sanitarias. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario ha celebrado... ...la festividad de la Candelaria en el Templo del Apóstol San Pedro... ...con una gran asistencia de fieles... ...para la presentación de los niños y niñas... ...nacidos en el último año ante la patrona... ...unos 31 en total... ...y todo ello bajo todas las medidas de seguridad sanitarias. Este acto estaba contemplado como cada año... ...en el calendario de citas religiosas... ...que marca la hermandad del Rosario... ...y que siempre tiene una gran aceptación... ...entre la feligresía. En este sentido, el vicepresidente de la hermandad... ...Juan José González, agradeció a la ciudadanía... ...la asistencia al templo... ...y el exquisito comportamiento... ...en el mantenimiento del orden... ...para que el acto se llevase a cabo con toda normalidad. La tarde de hoy, una tarde del día 2 de febrero... ...día de la Candelaria... ...día en el que los niños de nuestro pueblo... ...los niños nacidos en el último año... ...vienen a ser presentados a nuestra... ...a nuestra madre, a nuestra patrona... ...una tarde donde... ...el tiempo ha acompañado... ...ha visto muchos niños... ...ha visto mucha afluencia de devotos de la Virgen... ...ha visto sobre unos 31 niños... ...y estamos muy contentos... ...porque no esperábamos tantos niños... ...tanta afluencia de niños... ...y desde la hermandad estamos muy agradecidos... ...muy contentos por el día... ...por la tarde que hemos vivido hoy... ...y nada, parece, hemos estado con todas las medidas... ...y protocolos de seguridad... ...de enfrentar COVID-19... ...y nada, parece que dentro de este túnel... ...que estamos metidos, parece que estamos viendo... ...estamos viendo a la normalidad... ...estamos viendo un poquito la luz... ...y de aquí, de aquí, de esta oportunidad... ...que me brinda la radio... ...pues agradecer al pueblo de Cartaya... ...siempre la colaboración con nuestra patrona... ...y agradecer, generar a todo el mundo. Así se culminó uno de los actos... ...que la hermandad de Nuestra Señora del Rosario... ...lleva a cabo cada año... ...en la conmemoración de la festividad de la Candelaria. Volvemos a hacer un importante apunte sobre la cultura... ...porque el Centro Cultural de la Villa... ...acoge este viernes a las 9 de la noche... ...la obra Cóncavo Convexo... ...un espectáculo multidisciplinar... ...que gira en torno a la danza... ...la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó... ...y la concejala de Cultura Lola Carro... ...han animado a la ciudadanía... ...a disfrutar de una cultura segura. El Teatro del Centro Cultural de la Villa... ...acoge este viernes 4 de febrero... ...la obra Cóncavo Convexo... ...a las 9 de la noche... ...con las entradas al precio de 10 euros... ...que se pueden adquirir en tiquentradas.com... ...y en las taquillas del mismo teatro... ...la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó... ...volvió a hacer referencia... ...a la apuesta del consistorio por la cultura... ...y animaba a la ciudadanía a disfrutar de una obra... ...en la que convergen varias disciplinas. Queremos mostrar la obra que tenemos este viernes... ...y invitar a todo el mundo a que... ...visite y disfrute en el teatro de esta obra magnífica... ...que es un conjunto entre musical, danza... ...expresión corporal... ...es algo inédito diremos aquí en nuestro pueblo... ...y donde todos y todas podéis disfrutar de ello... ...juega el cuerpo con lo que es el espacio y la música... ...es algo bastante impresionante... ...y que queremos invitar a todo el mundo". Con Cabo Convexo es un espectáculo multidisciplinar... ...que gira en torno a la danza... ...los coreógrafos John López y Marcel Rodríguez... ...presentan un trabajo que reflexiona... ...sobre el vacío o la ausencia en todas sus formas... ...y al igual que la alcaldesa, la concejala de Cultura Lola Carro... ...matizaba que en Cartaya se vive... ...una cultura segura. "...es una obra multidisciplinar... ...donde la danza, la música, la escultura... ...pues están en movimiento, van de la mano... ...es una obra de movimiento mecanizada... ...y una obra familiar en la cual yo... ...seguimos por la cultura, apostando por la cultura... ...donde tenemos este viernes esta obra... ...y seguimos en febrero, en el mes de febrero... ...también otra obra de humor, el día 18... ...la cual que ya hablaremos más hacia adelante... ...solamente quiero invitar a todos los ciudadanos... ...ciudadanas de Cartaya, el rompido, el nuevo portil... ...a que vengan a disfrutar de esta obra... ...donde, como bien sabéis... ...tomamos todas las medidas de precaución... ...con el tema COVID... ...y nada, para que vengáis con vuestra familia... ...a poder disfrutar de esta magnífica obra". Sin duda alguna, un espectáculo para disfrutar... ...de las artes escénicas... ...en el mejor escenario posible y bajo todas... ...las medidas de seguridad sanitarias. Seguidamente ampliamos la información... ...al resto de la provincia... ...porque Huelva se destaca en el mes de enero... ...como la única provincia de Andalucía... ...en la que baja el desempleo... ...la provincia nubense tiene 49.188 demandantes de empleo... ...por lo que ha bajado el paro... ...en 1.764 personas... ...la provincia de Huelva ha sido la única en Andalucía... ...donde ha bajado el paro registrado en el mes de enero... ...según los datos hechos públicos este miércoles... ...por el Servicio Público de Empleo... ...lo que se debe al inicio de las contrataciones... ...para la campaña de los Frutos Rojos... ...los parados inscritos demandando un empleo son... ...49.188... ...de los que 20.674 son hombres... ...y 28.514 mujeres... ...en total son 1.764 demandantes menos... ...los que ha habido en enero respecto a diciembre... ...aunque el dato es aún mejor... ...si la comparación es respecto a enero de 2021... ...ya que el descenso en el número de personas inscritas... ...como paradas en la oficina del SEPE... ...ha sido de 12.304... ...menos un 20,1%... ...además Huelva ha sido la única provincia andaluza... ...donde han subido los nuevos contratos... ...en total han sido 15.184 contratos más... ...los que se han realizado en enero... ...respecto al mes de diciembre... ...la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...ha detectado un foco de gripe aviar... ...en una explotación de broilers... ...localizada en el municipio de Villarrasa... ...la explotación cuenta con unas 41.000 aves... ...y todo indica que serán sacrificadas... ...la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...ha declarado un foco de gripe aviar... ...en una explotación de broiler... ...localizada en el municipio de Villarrasa... ...el municipio nuvense ya había sido incluido... ...por parte de las autoridades veterinarias de Andalucía... ...dentro de la zona de especial vigilancia... ...por la influenza aviar... ...zona en la que ha debido a la situación epidemiológica... ...de la enfermedad en Europa... ...ya que estaban adoptando medidas adicionales... ...para prevenir posibles brotes de la enfermedad... ...en aves domésticas... ...se trata de una explotación de broiler... ...distribuida en dos naves... ...con un censo de 41.000 pollos de seis semanas... ...la sospecha de la enfermedad vino derivada... ...por la detección de un incremento anormal de la mortalidad... ...en una de las dos naves... ...y que comenzó el pasado 28 de enero... ...en cuanto al posible origen del foco... ...se mantiene bajo estudio... ...si bien se considera... ...a las aves silvestres... ...como fuente más probable... ...según fuente sanitaria... ...serán sacrificadas... ...todas las aves... ...la Guardia Civil... ...en el marco de la operación MISU-2... ...desarrolló una campaña de inspección... ...a lo largo del pasado año... ...en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales... ...la mayoría de ellas... ...contra los recursos naturales... ...y medio ambiente en el entorno de Doñana... ...procediendo a la detención... ...e investigación... ...de 133 personas... ...la Guardia Civil... ...en el marco de la operación MISU-2... ...desarrolló una campaña de inspección... ...a lo largo del pasado año... ...en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales... ...la mayoría de ellas... ...contra los recursos naturales... ...y el medio ambiente en el entorno de Doñana... ...procediendo a la detención e investigación... ...de 133 personas... ...se destacan también otros delitos... ...como distracción y defraudación de aguas... ...ordenación del territorio... ...e incluso contra la administración pública... ...la vigilancia y control... ...de la adecuada gestión de los recursos hídricos... ...principalmente acuíferos... ...ha permitido detectar... ...hasta 2.326 infracciones administrativas... ...los líderes sindicales... ...de las organizaciones sindicales de UGT... ...y comisiones obreras... ...han ofrecido una rueda de prensa... ...para animar a la ciudadanía... ...a participar en la movilización social... ...que tendrá lugar... ...el próximo 19 de febrero en Huelva... ...en defensa... ...de una sanidad pública de calidad para Andalucía... ...los líderes sindicales... ...de las organizaciones sindicales de UGT... ...y comisiones obreras... ...han ofrecido... ...una rueda de prensa... ...donde han planteado los retos que tienen en común... ...ambas organizaciones sindicales... ...y fijar líneas de acción conjunta... ...entre las que ha decidido la convocatoria... ...de una gran movilización social... ...para este 19 de febrero en Huelva... ...en defensa... ...de la sanidad pública de calidad en Andalucía... ...UGT y comisiones obreras... ...han animado a la participación... ...a toda la población onubense... ...partidos políticos... ...asociaciones de vecinos... ...asociaciones de consumidores... ...en definitiva al más amplio espectro... ...de la sociedad onubense... ...para que participen masivamente... ...en la manifestación que tendrá lugar... ...el próximo sábado 19 de febrero... ...con salida... ...a las 11 y media de la mañana... ...desde la plaza 12 de octubre... ...para recuperar... ...los niveles de calidad... ...de nuestro sistema sanitario... ...han dicho los responsables... ...de ambos sindicatos... ...el Grupo Socialista... ...en la Diputación Provincial... ...propondrá en el Pleno de este viernes... ...una moción que recoja una batería de medidas... ...para dar una solución definitiva... ...a la ordenación... ...de los regadíos en Doñana... ...el Grupo Socialista en Diputación... ...propondrá... ...al Pleno de este viernes... ...una moción que recoja una batería de medidas... ...para dar una solución definitiva... ...a la ordenación de los regadíos de Doñana... ...que garanticen el desarrollo sostenible... ...de las actividades agrícolas... ...en los municipios del entorno... ...con la conservación de los ecosistemas... ...de este espacio protegido... ...el vicepresidente de la Diputación... ...y alcalde de Bonares... ...Juan Antonio García... ...ha manifestado que en relación... ...a la revisión del plan de ordenación... ...de los regadíos ubicados... ...al norte de la corona forestal de Doñana... ...desde el Partido Socialista... ...siempre vamos a estar... ...al lado de los agricultores... ...pero también... ...al lado de la ley... ...el consejero andaluz de salud... ...Jesús Aguirre... ...ha reiterado... ...este miércoles... ...que la Junta de Andalucía... ...mantendrá la recomendación... ...del uso de las mascarillas... ...en exteriores... ...porque ha dicho el consejero... ...aún estamos en el momento álgido... ...de la sexta ola... ...y ha aclarado... ...que la obligatoriedad de la medida... ...sólo corresponde al gobierno central... ...el consejero andaluz de salud... ...Jesús Aguirre... ...ha reiterado este miércoles... ...que la Junta de Andalucía... ...mantiene... ...la recomendación... ...del uso de mascarillas... ...en el exterior... ...porque aún estamos... ...en el momento álgido... ...de la sexta ola del coronavirus... ...y ha aclarado... ...que la obligatoriedad de la medida... ...compete... ...sólo y exclusivamente... ...al gobierno central... ...en declaraciones a los periodistas... ...tras asistir junto al presidente andaluz... ...Juanma Moreno... ...a la inauguración de las nuevas plantas... ...del hospital militar... ...el consejero ha insistido... ...ante el debate abierto... ...sobre si llevar mascarilla en el exterior... ...en que la recomendación de su departamento... ...es... ...que se mantengan... ...y en deportes... ...extraordinario triunfo... ...por un gol a cero... ...del Cartaya ante el Jerez... ...con el tanto de Miguel Fernández... ...en el 37 de la primera mitad... ...el Jerez mandó en el primer tiempo... ...en el segundo se equilibraron las fuerzas... ...y así navegó el conjunto de Amate hasta el final... ...con un triunfo cargado de importancia... ...que le aleja... ...en seis puntos de los puestos de descenso... ...este domingo a las doce y media... ...visita al Sevilla C... ...con la intención... ...de alargar la racha. Radio Cartaya... ...107.2 FM... ...emisora municipal... ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías... ...comuniones... ...embarazo... ...recién nacido... ...todo tipo de reportajes... ...y por supuesto... ...bodas... ...bodas al natural... ...capturando recuerdos... ...ahora en calle Frailes 2A... ...en pleno centro de Cartaya... ...ven a conocerte. Óptica Cartaya y Óptica Huelva... ...expertos en salud ocular... ...detectamos, graduamos y corregimos... ...tus problemas visuales... ...ahoras tus gafas graduadas... ...con antirreflejantes a partir de 99 euros... ...solución a tu medida... ...visión confortable y amplia selección... ...visítanos en calle de la Plaza 60... ...Cartaya y en Avenida José Fariñas 67 Huelva. Radio Cartaya... ...107.2 FM... ...emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya... ...informativo local... ...presenta... ...Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo... ...es momento de conocer el tiempo... ...que nos espera para las próximas horas... ...en toda la provincia de Huelva... ...Agencia Estatal de Meteorología... ...buenas tardes. Buenas tardes, en la provincia de Huelva... ...tenemos cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes medias y altas... ...las temperaturas diurnas bajan en Aracena... ...y se mantienen sin cambios en el resto... ...las máximas serán de 21 grados centígrados... ...en Cartaya... ...20 en Huelva Capital... ...Allamontis, La Cristina y Lepe... ...19 en Punta Umbría... ...y 18 en Aracena... ...sopla viento variable flojo... ...que tiende a la componente oeste... ...mañana viernes cielos nubosos... ...con predominio de nubes medias y altas... ...que pueden dejar precipitaciones débiles... ...las temperaturas diurnas bajarán... ...salvo la costa... ...donde se mantendrán sin cambios... ...y soplará viento de componente oeste... ...es una información... ...de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos literalmente en la despedida... ...pero antes de entonar el adiós... ...volvemos a recordar... ...algunas de las noticias más destacadas... ...en titulares... ...el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya... ...aprueba una moción del equipo de gobierno municipal... ...para bonificar el aprovechamiento de pasto... ...y tránsito de ganado... ...como actividad tradicional... ...de interés social... ...la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario... ...celebra la Candelaria... ...con la presentación de los niños y niñas... ...ante la patrona... ...en medio de un gran acto de fe... ...el Centro Cultural de la Villa... ...acoge este viernes a las 9 de la noche... ...la obra Cóncavo Convexo... ...un espectáculo multidisciplinar... ...que gira en torno a la danza. Hasta aquí hemos llegado... ...en el tiempo de información... ...así transcurrió este informativo... ...y así... ...íntegramente... ...te lo hemos contado... ...Enrique Costa fue el jefe... ...de todas las operaciones... ...hoy como cada día... ...también ha sido un placer... ...gracias... ...por elegir la radio desde Cartaya... ...buenas tardes.